No tengo mucha hambre. No estoy muy hambre. No estoy muy hambre. Ahora veamos la pronunciación figurada. I'm not very hungry. I'm. I'm not. I'm not very. I'm not very hungry. I'm not. Once more. I'm. I'm not. I'm not very. I'm not very hungry. Entonces, ¿cómo se dice no tengo mucha hambre? I'm not very hungry. ¿Y esto quiere decir? Great. No tengo mucha hambre. I'm not very hungry. 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 ¡Gracias!